y la gasita. Esta vinculación. Vamos a poner el aparato de apoyo y el color gas. Y el aparato de apoyo y el aparato de apoyo y el color gas. Entonces, ¿dónde pondría yo el apoyo fijo y dónde pondría yo el apoyo móvil? Recuerden que no es necesario que todos sean fijos. Basta con que uno sea fijo para tener una estructura respondible, ¿cierto? Entonces, ¿dónde pondría el único apoyo fijo? ¿En los estribos? En uno de ellos, claro. ¿O sobre el pilar? En los estribos, ¿sí? ¿Por qué no en el pilar? A ver, miren. Si yo lo coloco en el pilar, el apoyo fijo, bueno, pues aquí se va en lugar así, ¿no? No hay ningún problema, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando venga el evento sísmico? Cuando venga el evento sísmico, el que va a tomar la fuerza longitudinal, la fuerza sísmica longitudinal, va a ser el apoyo fijo. O sea, este y acá. Y esa fuerza sísmica va a ser transmitida hacia el pilar a través de un momento vector. O sea, el momento vector va a ser muy grande, porque recuerden, ¿cuánto es esta altura? Ocho metros. ¿Sí? O sea, más de... O sea, dos pisos y media de una casa. ¿Sí? Entonces, yo prefiero colocarlo en el estribo. Pero van a decir, el dinero, pero el estribo también tiene ocho metros. Sí, está bien, pero en un lado tú tienes el relleno. Y ante cualquier evento, ante cualquier movimiento, entras allá el empuje de pasino. Es una resistencia al desplazamiento. Entonces, con eso completamos el apoyo fijo sobre el estribo y el resto apoyo cómico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá será el pime. Acá será el roller no longitudinal y acá está el roller no longitudinal. ¿Entendidos? ¿Entendidos? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Consultas hasta ahí? ¿Consultas? No, no. Sí, dígame. ¿De la necesidad de la placa? ¿De la necesidad de la placa? Ah, no me doy la pregunta. Si yo voy a hacer análisis sísmico, sí sería necesario. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el análisis sísmico, por ejemplo, en el sentido transversal, lo que me evita el movimiento de este apoyo es la rigidez justamente de la placa. No solamente en el sentido transversal, sino en el sentido longitudinal. la rigidez del pilar, ya sea cortico o placa. Si no le hubiera puesto el pilar, le hubiera puesto apoyo, no podía realizar esa rigidez. ¿Sí? Por eso el estribo ahora, me va a decir el ingeniero, yo no pienso ahora los estribos, porque los estribos tienen contacto con el terreno, en donde lo hace completamente rígido. Muy, muy rígido relativamente hablando con respecto al pilar. Entonces, la rigidez de ese estribo es idealizada con este, pues, tipo de apuntes. ¿Sí? ¿Ah? Si se me pregunten, ¿ah? Yo en la facultad les digo a los muchachos, y tengo aquí una asistente que es, después de la prueba que les digo, de las preguntas que no respondo, cinco puntos de toda la rígida. Sí. Cinco preguntas, todas las preguntas que no responda, se merecen, pues, que yo les ponga en todas las prácticas cinco puntos adicionales. Bien. A ver, entonces, ya tenemos eso aquí, ¿eh? Lo que vamos a ver es, vamos a definir en cargas, vamos a borrar acá en Load Pattern, vamos a borrar lo que no queremos, por ejemplo, temperatura, no queremos, temperatura, y no queremos el Sidewalk. Lo borro. Solamente tenemos esas tres, ¿ah? Temperatura y Sidewalk. Presiono el botón OK. Y voy a ir acá a lo que vamos a ver a continuación, que es la función espectral, ¿no? La función de respuesta espectral. Entonces, veo acá que hay definida dos, acá hay una UNIFRS y ASTO 2007. Pero yo voy a crear una nueva, voy a abrir una nueva. y dice acá escoger la función para agregar de ASTO 2017. Selecciono ASTO 2017, presiono el botón OK y me aparece esta ventana en donde aquí voy a definir yo los coeficientes para que me genere mi diagrama hizo el espectro de aceleraciones. Vale, sí, ya me necesito un poco más de agua. A ver, de acuerdo a la a la teoría que ustedes van a tener en los documentos que le va a alcanzar el instituto, yo acá les he preparado un procedimiento para poder justamente definir ese espectro de diseño. para poder definir el espectro de diseño. A ver, ¿dónde estás? Acá está. Aquí está el espectro de diseño. De acuerdo a eso, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí indico los pasos que hay que seguir para poder definir el espectro de diseño. Lo que se hace es encontrar tres tipos de aceleraciones. La aceleración pico del terreno, la aceleración a un periodo corto de 0,2 segundos y la aceleración a un segundo. Y esas aceleraciones nosotros las sacamos considerando que estamos teniendo un terreno base que es del tipo B, que es una roca. ¿Ya? Y estas aceleraciones para nuestro medio las sacamos de un mapa de ISO aceleraciones. En función a esas aceleraciones que estoy hablando, el ese pico ground acceleration que es el PGA, el de periodo corto que es a 0,1 segundo, pero 0,2 segundos y el largo a un segundo, ese 1, nosotros vamos a irnos a los mapas y poder determinar esos valores. Después de determinar esos valores voy a calcular unos factores asociados a esas aceleraciones, ¿no? que va a ser el FPGA, el FA y el FB, que también va asociado al tipo de suelo. ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes la norma anterior de sismo? Había diferentes tipos de suelo que salían en función a análisis geotécnicos en donde el suelo se caracterizaba por la velocidad de onda encontrada? es la misma el mismo criterio. Y en función al tipo de al tipo de categoría del puente íbamos a nosotros a determinar los valores para poder encontrar este espectro de diseño. ¿Qué categoría de puente? La norma siempre habló de tres tipos de categoría. Uno que era el crítico, el otro que era esencial y otro que era otros. Crítico, esencial y otros. Por ejemplo, si nos vamos hacia el norte, salgo de la región La Libertad y entro a la región Lambayeque, ahí existe un puente que siempre tiene problemas, que se llama el puente Reque. ¿Sí? O si no, aquí nada más, el puente que se cayó aquí en en la libertad es puente chino. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando se cayó? Bueno, aparte que llegaron todos los medios de comunicación y la gente se acortó. Es un puente crítico. Imagínense que ojalá no suceda. Tengamos una guerra contra un país vecino y ellos sepan de esto y con una bomba de la... que se acertó